Las animaciones mostradas en este video son propiedad de este canal Mundo Dragon Ball. No se permiten las copias en ninguna plataforma. Si no les gustan las animaciones alternas, pueden quitar el video en este momento. Mundo Dragon Ball te invita a participar en este nuevo sorteo, donde se rifarán para el primer lugar 3 dispositivos S23 Ultra. Lo único que tienes que hacer para participar es darle like a este video y dejar tu comentario con la palabra Listo. ¿Conoces la técnica de la fusión? Nosotros también nos fusionaremos. ¿Conoces la técnica de la fusión? Olvidemos las hombres ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? ¿Estás seguro? Si lo hago me terminará por aburrir ¡Bien! ¡Tú lo pediste! ¿El señor Bills tenía razón cuando dijo que tuviéramos cuidado con este par? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! Si ya veo Tienes un poder estupendo Te felicito Debo aceptar que tu me superas bastante Pero tu nunca me ganarás con esas técnicas ¡Gracias! 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 ¿O acaso tienen pensado eliminarme con esos poderes tan significantes? ¡Gracias! 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 Cette transformación de un naraza guerrera que ha logrado controlar el kine de los dioses. Y el guerreril Goku... ¡Pero sigue siendo un simple de contara! Me superan el número pero con toda la suerte está de mi parte. ¡Así se hará, por el triunfo! El espíritu de un guerrero nunca flaquea... Bueno, tengo un equilacumulador. Necesito expulsarlo. Viene Chobo. Estaba esperando que me atacaras. Si queríamos de esta manera, el combate será más de entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. ¡Suscríbete al canal! No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú. No me cabe en la cabeza saber que no puedes pelear con tus propias fuerzas. ¡Qué vergüenza! El destino ha elegido. No tienen derecho a vivir. ¡Gracias! El destino ha elegido. El destino ha elegido. ¡Yes, sí, sí! El destino ha elegido. Solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad me emociona mucho esta pelea. Vamos a pelear a muerte, Kakaroto, y te voy a preguntar, cueste lo que cueste, insecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Dime, ¿al fin lo descubriste? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no me gusta quedarme esperando. No me gusta quedarme parado. Ah, ya entiendo, pues eso me da gusto porque piensas que también este lugar puede ser tu culpa porque no nos sale como lo planeas. Siempre tuve buena puntería, pero los mejores también me dieron su consejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entienden? ¡Tú nunca me podrás ganar! La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no los resignas de una vez? Creo que el Saqq no está mal. Recuérdalo por todo bien, siempre es por lo mismo Asuntos pendientes y un pasado desafortunado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay tiempo! ¡Vuelanse! Aquí viene O se acabó el juego Espera un momento No te muevas No te muevas Tenía razón No me causará ningún orgullo No me causará ningún orgullo No me causará ningún orgullo Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla Suficiente alto, deténgase Por mi voluntad, esto terminará Nada como un buen desafío Ambos han estado mejorando desde el día en que comenzamos Pero todavía les sigue faltando velocidad Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié Esta vez pelearé utilizando mi última transformación No me causará ningún orgullo 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 No es por nada, pero su poder es similar al de un dios de la destrucción. Algún día hallaré la forma de gobernar sobre ese montón de estúpidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero antes lo torturaré lentamente! ¡Búsquenme enemigos más poderosos! Y no solo ha alcanzado el Smythe, lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que ni su dios de la destrucción es capaz de derrotarlo. Ese rumor está más que comprobado. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Pues entonces! ¡Ah! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡No! 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 Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. ¡Yo un guerrero prodigio! ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¡Dime! Eso no es todo. Ahora acabará con todo. Con la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses Para que no me vuelvas a derrotar Un momento, ¿qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié Esta vez pelearé utilizando mi última transformación Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder Resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder que me ha hecho invencible Puede que te hayas vuelto aún más poderoso ¿Pero no te has puesto a pensar que yo también te volví más fuerte? ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espera Veamos, estoy listo para comenzar mi venganza ¡Gracias! ¡Eso fue increíble! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrido, os iré derrotando uno por uno, ¿qué dice? Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia Creo que el más sorprendido fui yo Yo sabía que era fuerte y poderoso Pero creo que lo subestimé Vamos a fusionarnos a como dé lugar Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo No debemos resignarnos tan pronto ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea ¡Kyok hai! ¡Callón! ¡Hay un Ron 30! ¡Kyok! ¡¿Tapete?! ¡¿Qué pasa?! Ni Goku, ni Vegeta. ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Patrañas! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues entonces se iban conmigo! ¡Pues entonces se iban conmigo! ¡Esta es tu fin! Fue una gran estrategia al haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Suficiente alto, deténganse! Finalmente, Whis apareció en escena que pasara con Goku y Vegeta ahora que perdieron la fusión. Lo sabremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. ¡Ya! ¡Hazlo, Kakaroto! Así que acabaré contigo y exterminaré a todos los humanos. No deberías estar muerto. Dejen de perder el tiempo y prepárense. No se dejen matar fácilmente. ¡Vamos a pelear a muerte, Kakaroto! Tenemos que hacer algo, Vegeta. Ahora comienza el verdadero combate, Jiren. ¡No! ¡Haz toden! Un tio... Un, tio... Un, tio... Un... Un lado loーん. El Hay de aquel que se atreva a lastimar mi cuerpo, Porque nunca en la vida lo perdonaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Háganos retroceder! La habilidad máxima está lista ¡Muere ahora mismo! ¡No! ¿Estas son las fuerzas de los Saiyajin? ¡Presionenlos ahora! ¡Vamos a perder! ¡Banjen la cabeza! ¡Ya casi lo logramos! ¡Gracias! ¡No me haces ni costillas! ¡No me haces ni costillas! Si no tenemos cuidado, nuestros sueños podrían esfumarse como gotas de rocío ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ya tengo el máximo poder en mis manos! ¿Cómo te apruebes a darle órdenes a un dios? ¡No te apruebes a darle órdenes a un dios! ¡La luz que se extinguirá será de los mortales! ¡Ja! ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡No! 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 ¡Kokûr! Este fin es un Goku. ¡Tu maldito oponente está frente a ti! ¡Papá! Esto se acabó. Resultar será militar a los dioses. ¡Papá! 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 Maldición, no te olvidaremos. Ahora es mi responsabilidad. Maldición, no te olvidaré. 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 el tiempo y prepárense suelo trabajar solo potenciado buena y 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 la culpa dará lugar a la agonía no hay perdón se arrepentirán no hay vuelta atrás se aproxima la sombra y 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